Está con la orquesta que está acompañando ¿Qué tal Don Muguito? Buenas noches Unas palabritas en esta parte de la noche A ver, buenas noches a Super A1 Gracias por la filmación El informe para todos los parientes que están en el extranjero Lo van a mirar posiblemente O si estás transmitiendo en vivo Quizás lo están mirando en este momento Muchas gracias Agradecemos a todos los visitantes Familiares Paisanos Amigos Estamos muy agradecidos Por la presencia de todos ellos Super A1, muchas gracias Muy agradecidos Gracias Don Hugo Fueron las palabras de Don Hugo Toda la familia ahí Ya compartiendo los alimentos Estamos con la orquesta Realmente Unas palabritas para tu familiar Para los que nos ven allá a la distancia en Estados Unidos Primero, buenas noches No, Chinito Gracias a Super A1 A su transmisión Estamos reunidos Acá en la casa de Amílgaro Canoa Que en paz canse, ¿no? Tenemos Muchas anotas con el primo Como dicen Acá se acaba la historia de nuestra vida Me siento un poquito dolido Un saludo También a mis familiares Que están allá en Estados Unidos A la vez Nosotros estamos compartiendo aquí Un saludo allá Acá se acaba la vida Acá se acaba la historia Digo ser humano Tantas historias compartidas con Amílgaro No hay nada que decir Muchísimas gracias Por hablar y más Y más del corazón Gracias Muy amable, gracias Fueron las palabras de Familiar de Don Amílgaro Toda la persona, ¿no? Que acompaña Hay también la orquesta El día de hoy Acompañando La orquesta Que mañana Estará presente En Chacamarca Despidiendo Don Amílgaro Pauso Amílgaro Oscanoa Espinosa Estamos con su hermano De repente unas palabritas más en esta oportunidad Para los familiares en el extranjero Gracias, no, por cedernos el micrófono Como él ha deseado Como él quería De nuestro pomita Para todos los que escuchan Esto fue que él mismo pagó este dinero Para que toque la orquesta hace tres años Y se le está haciendo realidad El músico O la orquesta Así contratado Los compadres de Tarma Él hace tres años atrás Iba a hacer una fiesta Con esta orquesta Y no se hizo Pero hoy en su despedida Lo estamos haciendo tocar A los músicos Y gracias Saludos para todos Que están escuchando Y que están allá Por esos lugares Gracias Muchísimas gracias Seré hermano de un Fausto Amílgaro Muchas gracias Su última morada De Fausto Amílgaro Espinosa Muy bien Muchas gracias Por la confianza Sin que depositen La producción de Super 1 Estamos retornando Dentro de unos momentos Con esta imagen La dejamos A través de Super 1 Y Global Televisión ¡Gracias! 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 Hola, hola. Hola, hola. Mi más sentido de pésame a toda la familia, la familia Oscanoa Espinosa. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. 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 voy a dar el paso. Gracias con todos, una vez más, y una vez más quiero invitarles para su última morada de mi hermano mañana en nuestra tierra natal de Chacamarca. Y gracias. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Tías, tíos, primos, sobrinos, comadres, compadres, toda la familia, el quien ha estimado a mi hermano, Fausto Milka Roscanoa Espinosa, más conocido como el Puma. Hoy se encuentra acá en su tierra natal, que mañana se enterrará a las tres de la tarde en la tierra donde nos vio a nacer en Santa Cruz de Chacamarca, Palcamayo. Gracias a todos los que están presentes el día de hoy aquí, acompañándonos, a toda la familia que son, quedo agradecido. De igual, acá agradezco a su esposa de mi hermano, a Consuelo, que decidió para que nos traiga acá a Perú, a mi hermano. Gracias. De igual manera, agradezco a todos, especialmente al club Unión Palcamayo. Y unión de clubes que están allá. Yo quedo gratamente agradecido por lo que han colaborado. Han puesto un granito de arena para que hoy estar a mi hermano acá, junto a su familia, junto a sus primos, tíos, tías, a todos. Ese era el chacaíno que él decía, yo soy chagarruna. Hoy se encuentra en un ataúd. Pero gracias paisanos, primos, amigos, compadres, comadres, comadres que se encuentran allá en Bequir. Quedo gratamente agradecido. Gracias. Que hoy lo tengo a mi hermano acá. Represente, Garbiel, papito, viejo, papá. Y vas a llegar tú mismo, papito, pero hoy llegaste desencantado. Que decisión has llevado, papito. Ay, papá, reto, recógete a tu gloria, padre. Aló de mi mamá, aló de mi papá, aló de tus siete hermanos te has ido, papá. Ay, qué dolor tan grande nos deja el papito lindo. Te digo, papá, ruega a Dios. Conforme nos encargabas nos decías, respeta a la persona mayor. Atiende a los niños que son los más preferidos, que hoy son el futuro del pueblo. Papito, igual vamos a estar, igual vamos a cumplir. Amir, Carmen. Papito, tu última palabra, mamá. Allá voy a venir, mamá. Ahora les digo, papá y gata, mamá. Ay, gracias con todos. Gracias allá en los Estados Unidos, para todos que nos han colaborado. Quedamos agradecido la familia Oscar Noah Espinosa. Amir, a las chicas. Vas a rogar por todos ellos, papá, y por todos los que están presentes aquí. Te quiero mucho, viejo y viejito, papá. Gracias con todos. No te bendices, papá. Así me llamo mi amor. Dios mío, mi amor. Tendo oингcon. Gracias. Salud. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias a cada uno de ustedes. Siempre estaré orando para todos ustedes quienes se han dado tiempo y han colaborado con su mano. Gracias. 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 Gracias a Dios por haber hecho realidad la repatriación de mi hermano Fausto. Gracias. Gracias. Señor, te pido de todo corazón verle nuestra costumbre, la tradición de nuestro pueblo. Gracias. De igual manera, les agradezco a todas aquellas personas quienes han hecho posible el dinero que se necesitaba para que el dinero que se necesitaba para que él venga para aquí, a la unión de clubes allá en Bexford, California. Le doy gracias a todos mis primos y a todos mis primos, a todos mis primos, a todos mis primos, a todos mis familiares, que ellos han puesto su grano de arena en allá, en esa ciudad de Bexford. De igual manera, doy gracias aquí a todos mis familiares, quienes están presentes, a mis amigos, amistades, tíos, tías, comadres, compadres. Gracias por darte su tiempo en estos de día, quien pues va a gusto mañana estará ahí. Les doy también gracias acá a mi puñada Consuelo, por haber permitido que él llegue a su pueblo. Gracias a Hugo también por haberle acompañado. De igual manera, a todos les doy gracias y les invito mañana para hacerles su entierro y la pausa. Gracias familiares. Bien, ante todos los presentes, muy buenas noches. Pues, primeramente, agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por Amilcar. No pensábamos que Amilcar iba a estar acá y teníamos muchas dudas, pero Dios ha querido llegar a su querido tarma, como no decir a su chaca querida. Quiero agradecer profundamente a toda la familia, a mis tías, a mis tíos, a mis primos, a mis primas y a todas las amistades, a los compadres, a las comadres, a todos los sobrinos y a todos los presentes. Yo sé que Amilcar ha compartido con todos, desde su niñez, su juventud, a todos. Amilcar ha dejado buen recuerdo, era buen hermano, respetuoso, humilde, con todos. También quiero agradecer a mi cuñada Consuelo por haber permitido que llegue aquí a Amilcar. También quiero agradecer allá en los Estados Unidos, en la ciudad de Beckerfield, California, a todos mis primos, mis primas, mis sobrinos, y a todas las amistades que tenemos. A todos los amigos, a todos los amigos, ese gran cariño que han tenido por Amilcar y por la familia Óscano Espinosa. Agradecido bastante por todos ellos y a toda la familia. Quiero invitarles mañana para su cepillo, que nos acompañe, a toda la familia. Muchísimas gracias familia, con todos los presentes. Muy agradecido por su presencia. Gracias. Aplausos. 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 Buenas noches, queridas familias, hermanos, primos, hermanos, compadres, paisanos, que allá en Perú estén velando la última morada de mi hermano a Vilcas. Con tanto corazón, con tanta emoción, solamente rogando a nuestro Señor Todopoderoso, pensando que Él tiene que llegar a su tierra. Acá les debe creer en Estados Unidos, todos mis hermanos, mis sobrinos, todos los amigos que hemos hecho para repatriar a mi hermano a Vilcas. Gracias a Dios, que yo me siento muy agradecido por todos ellos. Gracias a nuestro Señor Todopoderoso, ha sido fuerte para que venga mi hermano allá a nuestro Perú querido, a nuestro Tama y se va a su Chacamarca. De tanto cariño, de tanto deseanero, a Milca llega a su patria querido. Día en día nuestro sueño era ver lo que Él tiene que viajar para Perú. Sí o sí tiene que viajar para Perú, pero Dios ha querido. Gracias por todo lo que han hecho por mi hermano, que nos han colaborado acá en Beckerfield, a Unión de Clubes, a los paisanos, primos, a todos los familiares, a todos los que nos están escuchando. Yo vivo muy agradecido, de todo corazón, pero ese era nuestro hermano, que él llega a Perú, a nuestro Chacamarca querido. Por eso familiares que hoy día están en estos momentos en el velorio de mi hermano, familiares todos, tías, tíos, paisanos, primos, visitantes, Yo quedo muy agradecido, cuando llegábamos nosotros de minuto en minuto, estamos en ese contacto, gracias a las afirmaciones Los Ángeles y la mañana, vemos que mi hermano ya llegaba al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Fue una alegría para nosotros que todos anhelábamos que él llegara a Perú. Gracias también a su esposa, que la ha dirigido de repente, con ese entusiasmo ya que nos ha cedido para nosotros, traído para Perú. Por eso familias que están hoy día en el velatorio, yo quedo sumamente agradecido con ustedes. Por tal, yo lo voy a llevar en mi corazón de toda una vida, de toda una vida para todos ustedes que están presentes en este momento de todos. Yo me siento muy destrozado del corazón, a un mes y a un mes de mi madre, nos cae otro problema. Mi hermano, mi hermano, que tanto le hemos querido, le hemos apreciado. Con el amigo estaba acá día en día y hubo una comunicación, todavía un día que nos dejamos de comunicar con mi hermano en todos los días. Por eso como era el querido, tiene que ser irse al lado de mis padres a Santa Cruz de Xecamarca, a su último morada. Solamente de acá pedirle a mi hermano, hermano, mi hermano, con todo cariño y emoción, hermano. Me siento romido, me siento con un corazón destrozado, hermano. Pero así es la vida, estás tomándonos la delantera, hermano. Allá aquí vas a estar en la destra de nuestro Señor, mírenme, todo poderoso. Para tu familia, para tus amigos, para nuestros primos, amistades que tenemos para todos, hermano. Vivir con nuestro mamá, con nuestro papá, con nuestro loco muy bello. Tú que has sido, pues, Pumita, el gran, gran de toda la familia. Ahora te vas a pichar la ruta, te vas. Con la fuente nosotros quedamos destrozados. Pumita, te queremos cuando hablamos de nuestro Ñoxeca, cuando hablamos de nuestra empresa comunal, de nuestra comunidad. Hablamos de nuestra familia. Hablamos de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Gracias, Pumita, hermano. De todo ese cariño, desde lo que tú me dices, la última palabra que conoce con usted, un día antes. Claro, me informa que su salto ha terminado. Sao su salto ha terminado. La comidaMadonna, el choi, cebo, las cheias, gracias. Gracias. Aló, tío. Aló, tío. Aló, tío. Aló. Tío. Aló. Tío. 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 Gracias. 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 familias lindas que están acompañando, me despido con todos ustedes, les llevo en todo mi corazón y nunca me voy a olvidar de cada uno de ustedes, vais a dar las familias tías digo, siempre le voy a llevar en mi corazón y nunca va a acabar, familiares, me voy a recordar de todo momento y todo, este, que a nosotros nos ha tocado estas tristezas, acá no teníamos grabado en el corazón, familiares, muchas gracias con todos ustedes, muy buenas noches, mañana limpio con todos ustedes y muy agradecido con toda la familia, con todos los paisanos, mis compadres, mis comadres, mis primos, mis hermanos, mis hermanas, gracias con todos ustedes, muy buenas noches, saludos a nuestro Perú querido, a nuestro Chuchaca querido, buenas noches con todos ustedes, gracias. Un aplauso. Aló, tía. Un placer. Un brodo. No, no, la edición. Un brodo. ¿Salud? ¿Aló? 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 ¿A lo escucho? ¿Me escuchas? ¿Con ustedes? ¿Aló? ¿Si te escucho? ¿Si te escucho, Tizonia? ¿Estás en línea? primeramente doy gracias a Dios en el su velorio de mi hermano primas primos hermanos todos mis familiares que están en esta noche acompañando en su velorio de mi hermano amistad muchísimas gracias quedamos muy agradecidos de acá de Perú nos apoyaron mucho a todos los equipos se hizo la que llega mi hermano Augusto también quedo muy agradecido para mis primas quienes nos apoyaron en la cocina también para mis sobrinos para mis primos a mis primas acá en Tegel, California y a muchos más nuestras amistades quienes le conocieron a mi hermano Augusto quiero muy agradecidos por estar acompañando a mi hermano todos tengo muchos recuerdos de ti hermano te quería mucho hermano nos hemos echado mergulich no soy así siempre me miraste mi corazón mi hermano estamos amados de mi hermano de mi hermano y estoy llorando mucho por nosotros por ella ahora te vas papi nos he enseñado de nosotros con orgullo nuestra familia de muchas bendiciones de mis padres nos cuidan nos cuidan nos cuidan nos cuidan a todos lo que te hemos querido mi hermanito lindo mi hermanito lindo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!